¿Qué es la tendencia de la religión? ¿Qué es la tendencia de la religión? ¿Dónde no hay dogmas? ¿Dónde no hay normas? ¿Dónde no hay límites? ¿Dónde no hay jerarquía? ¿Dónde no hay autoridad? En teoría, porque después vaya... Y donde yo puedo coger lo que más me gusta de cada experiencia religiosa y hacerme una religión a mi medida. Vaya, esto es una definición muy genérica, pero para que nos hagamos una idea. Porque mirad, la realidad es que este pensamiento está más infiltrado en nuestras mentes, corazones y nuestras comunidades cristianas de lo que pensamos. ¿Dios desprecia a los que no son cristianos? No. Dios reconoce la fe hasta en los que no son cristianos cuando lo buscan, claro que sí. Pero fijaros, hoy en el Evangelio vemos una mujer que no pertenece al pueblo judío, que no es heredera en principio de las promesas, aunque ya se va a significar lo que después Jesús y después los apóstoles y especialmente San Pablo verán que la salvación es para todos. Jesús, ida al mundo entero, proclamada el Evangelio a toda la creación, pero es la mujer que tendría sus prácticas religiosas, sus experiencias, sus experiencias, quien ante el poder de un demonio, que está atormentando a su hija, un espíritu impuro, va en busca de Jesús para ser salvada. En la primera lectura hemos escuchado una historia que es al revés. Salomón, que conocía a Dios, no sé si recordáis la oración que hacía el otro día ante el altar del Señor, levantando las manos, diciéndole Señor, creemos en ti, sabemos que ni el cielo ni los cielos de los cielos pueden contener tu presencia. Te pedimos que aquí tú habites, etcétera, etcétera, que escuches los rogos de tu pueblo, vemos cómo su corazón se desvía y las consecuencias que va a tener esto sobre él, sobre su reinado y sobre su pueblo. El Señor rechaza esta conducta de Salomón que va detrás de Astarté, una diosa, construye altares a otros dioses y deja que las mujeres que han venido a su corte, las mujeres extranjeras, quemen incienso y sacrifiquen a sus dioses. Me ha llamado la atención una frase, porque en la lectura decía, lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y en el Salmo que hemos escuchado decía, inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que el que esté en pie, mire no caiga. Un pecado contra el primer mandamiento y contra los tres primeros mandamientos, vaya, un pecado contra la fe es la superstición. O la búsqueda de la confianza que solo debemos poner en Dios, en otras cosas que no son Dios. ¿Qué otras cosas no son Dios? En otras cosas que no son Dios pueden ser cosas muy sencillas, como poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en la salud. Eso es una idolatría. La salud no es un fin en sí mismo. Claro que Dios escucha nuestras súplicas y nos asiste en nuestras enfermedades, pero si ponemos toda nuestra esperanza en estar sanos, pues mira, la salud se acaba. Puede ser el dinero. Y vivir poniendo nuestras esperanzas y trabajando y poniendo como prioridad de nuestra vida el dinero. Es una idolatría, lo dice San Pablo, porque nos lleva a la codicia. Puede ser el trabajo, tener un trabajo seguro, estable, que todo esté bien. Puede ser los títulos o los estudios. Puede ser la diversión, puede ser el sexo, puede ser el descanso, puede ser la imagen frente a los demás, puede ser la política, pueden ser tantas cosas. Pero mira, también pueden ser muchas cosas vinculadas con la realidad espiritual. Y que a veces, por pensar que es espiritual, o porque oímos un lenguaje parecido a cosas que tienen que ver con la fe, nos creemos que es bueno. Hoy es la palabra meditación, hoy es la palabra bondad, hoy es la palabra paz, hoy es la palabra espíritu, hoy es la palabra milagro. Hoy es la palabra ángeles, hoy es la palabra, no a la codicia, no al dinero, no a la rivalidad. Hoy es la palabra incluso perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y te tragas el mosquito. Y entonces, por decirlo claro, mirad, no es compatible. Y el que quiera profundizar en este tema hay un documento de la Iglesia que se escribió hace unos poquitos años, que se titula Jesús portador del agua de la vida. No es compatible ser cristiano y practicar otras realidades espirituales, de meditación o de contemplación o de relajación, espirituales digo. ¿Qué son realidades espirituales? El yoga es una práctica espiritual y no es compatible con la fe católica. La meditación trascendental es una práctica espiritual y no es compatible con la fe católica. La utilización de amuletos, de péndulos, de cartas del tarot, la consulta de los signos del zodíaco, son realidades espirituales y no son compatibles con la fe católica. La práctica del reiki, de imposiciones de manos de elementos naturales con invocaciones a energías de la naturaleza, energías espirituales del universo, etc., no son compatibles con la fe católica. La práctica de oraciones de otras religiones, no digo de otras confesiones cristianas, de otras religiones con invocaciones a fuerzas de la naturaleza con culto a minerales o a árboles o a plantas o a ángeles que no sabemos quién son porque no sabemos su nombre y no es ni el ángel de la guarda, ni San Miguel, ni San Gabriel, ni San Rafael, ni los querubines, ni los serafines, no son compatibles con la fe católica. La utilización de llamadores de ángeles, de inciensos de estos que llevan apellidos, incienso de San Miguel no sé qué, incienso de no sé cuántos para tal, incienso de no sé más para cuál, incienso para encontrar la paz, no es compatible con la fe católica. Todo eso está dentro del mundo de la... Llevar una tirilla roja contra el mal de ojo, ir a una bruja para que le quite el no sé qué a mi hija, ir a que me digan si tengo el aura amarilla, blanca o violeta, no es compatible con la fe católica. Todas las cosas que os estoy diciendo no las he leído. Las he atendido. Y algunas de ellas las he derivado al exorcista, directamente. Porque todo esto está dentro del mundo de la superstición y dentro del mundo de la idolatría. Y por todas estas vías, o bien, puede ser simplemente que nuestra fe se debilite y se confunda, eso sería lo mínimo, o bien, puede ser que estemos abriendo directamente puertas en nuestra vida a la acción del demonio. Es así de sencillo. Y hoy lo vemos muy claramente en estas dos lecturas. Por eso yo os invito a que no seamos ingenuos. Se me olvidó decir la invocación de espíritus de muertos también. Todo lo que tiene que ver con la ouija, con la santería, con los médiums, con intentar conectar con gente del pasado, hacer constelaciones familiares. Seguro que me quedan muchas cosas, vaya, pero como veis no hay poca cosa. Todo esto realmente no viene en ayuda de nuestra fe. Todo esto realmente es signo y manifestación más bien de nuestra poca fe, de nuestra incredulidad, de que no creemos que Dios sea Dios, de que no creemos que Dios sea todopoderoso y no creemos que nos quiera, de que no creemos que Dios nos ha dado unos mandamientos, de que no creemos que sólo en Dios está nuestra salvación, de que no sabemos que en la cruz está la vida y el consuelo, de que sólo hay un nombre bajo el cielo, de que sólo hay un Dios. Salomón conocía perfectamente la oración del Shema que el pueblo de Israel había recibido en el monte Sinaí. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, no me queda ni corazón, ni mente, ni fuerzas para amar a otras cosas que no son Dios, sino que más bien todo lo que amo en esta vida, las personas que tengo cerca, las cosas buenas que Dios me regale, las amaré en Dios. O amaré a Dios a través de ellas. Pero mi corazón no estará dividido. Si mi corazón está dividido y vivo la fe católica y al mismo tiempo busco otras realidades espirituales, supongo mi corazón como os decía, en la salud, en el dinero, en el trabajo, en la imagen, en la apariencia, o en el descanso, en los títulos, en el éxito empresarial, en la política, en lo que sea, en el fondo, mi corazón está dividido. Vivo una esquizofrenia espiritual. Vivo partido en dos. Y entonces, claro, no encuentro a Dios. Hay que decir una cosa importante y es que la Iglesia, y todos somos la Iglesia, necesitamos hacer un examen de conciencia. ¿Por qué tantos católicos han dejado entrar todas estas realidades o han salido en busca de estas realidades al margen de la Iglesia? Cuando nuestro Dios lo es todo. Cuando tenemos la oración, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos el poder y el amor de Dios en medio de nosotros, cuando tenemos la comunidad cristiana, pues seguramente eso es un síntoma de que hemos estado viviendo o vivimos una fe y una experiencia eclesial mediocre. Una experiencia de oración mediocre nos hemos limitado a entender la Iglesia como una asociación con una función social de cohesión social, de atención de los pobres, de atención de las pobrezas sociales, como una institución educativa, como una transmisora de valores, de tradiciones. Y ninguna de estas cosas se hace al corazón humano. porque sólo la experiencia personal del encuentro con Dios se hace al corazón humano y como consecuencia tiene todo lo demás. Si miramos a todos los que han fundado en la Iglesia, todos los santos que han fundado instituciones transformaciones de transformación social, miremos cuál era el motor que les movía y era la experiencia de la oración, del encuentro con Cristo, de la misericordia de Dios, la compasión de Dios sobre los hombres, no el deseo de fundar una ONG. y muchos de los que hemos heredado o estamos colaborando, trabajando en estas instituciones de la Iglesia, congregaciones, escuelas, etcétera, 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 intentamos hacer lo mismo pero sin fe. Intentamos hacer lo mismo quitando a Dios de la ecuación. Intentamos hacer lo mismo sin que todas estas cosas que hacemos sean un medio para la evangelización, para anunciar a los hombres a Cristo. ¿De qué le sirve a un enfermo que lo atienda si no le doy la salvación eterna? Le sirve para sentirse amado pero me he quedado a mitad camino porque la vocación de este hombre es llegar al cielo. ¿De qué le sirve a un pobre que le dé una casa, un picho, que le pague el alquilero, la luz o que le dé una bolsa de comida al mes o a la semana si no lo acompaño hasta que se siente conmigo en la Eucaristía y se alimente del pan de vida eterna? ¿Me he quedado a mitad camino? Claro que es un acto de caridad pero es una caridad mediocre y así con todo lo demás. Claro, si la Iglesia se reduce a esto la sed de Dios está en el corazón de los hombres y muchas personas no han podido saciarla en la Iglesia porque no han vivido una experiencia fuerte y profunda de oración de encuentro con la Palabra de Dios de adoración de sanación del corazón de liberación del poder del mal una experiencia de amor en sus relaciones una experiencia de familia en la comunidad cristiana y entonces bueno, cumplo con las cosas de la Iglesia por si acaso porque lo he recibido en mi familia o en mi pueblo o es tradición o por si acaso hay algo o porque a veces sí que me siento bien y entonces voy a misa o entro en una Iglesia o rezo algunas oraciones pero al mismo tiempo necesito completar como con un complemento vitamínico porque este alimento no me está saciando y cuánta gente en por esta experiencia mediocre cree de la fe cristiana ha tenido que buscar o ha buscado fuera de la Iglesia lo que sólo Dios nos puede dar pues pidamos al Espíritu Santo que nos dé claridad que nos dé acierto que no nos confundamos que nos conceda sus dones especialmente el don de piedad lo contrario la piedad es la impiedad la piedad es el acto de reconocer a Dios como Dios la impiedad es alejarnos de Dios y caer en la idolatría que nos conceda el don de piedad de reconocer sólo a Dios como Dios de tener una relación de intimidad con Él de crecer en una fe madura y adulta de estar atentos a las cosas que parecen cristianas pero no lo son y a veces puede ser que las estemos incluso predicando dentro de la parroquia o en algunos grupos de la parroquia que no nos confundamos cualquier cosa que hagáis sea todo en nombre del Señor Jesús es así de sencillo que el Espíritu Santo nos asista que nos conduzca siempre a nosotros a nuestra parroquia y a la Iglesia Universal y al mundo entero por el camino de la salvación que así sea